Hola a todos bienvenidos al canal de bloguera salvadoreña el día de ahora les estaré mostrando lo que estaré almorzando el día de ahora y cómo lo prepararé ahorita voy a comenzar a preparar lo que es el almuerzo voy a poner estas papitas a zancochara ya les voy a mostrar cómo voy a preparar mi almuerzo el día de ahora ahorita le vamos a poner un poquito de sal para que vaya agarrando un poquito de sabor mientras se va cociendo la papa o zancochando como le quieran llamar a a Ya están las papas Ya en buen punto de retirarlas Vamos a apagar la cocina Y vamos a ir a traer Algo, un coladorcito Para estar echando las sopitas Que ya están de sacar Aquí ya las tenemos en el colador Las estamos escurriendo Y mientras tanto que se enfría Vamos a ir preparando Los demás ingredientes Aquí ya tenemos las papas De este otro lado Tenemos apio, cilantro Y lo que es ajo picado Chile, tomate Y cebolla Ahorita le acabamos de poner Lo que es un poquito de margarina Vamos a agregar La cebolla Y el chilo guaco Es una cebolla de las pequeñitas De la roja Voy a estar utilizando Miren ahorita Que bonitas están las rosas Vamos a ver A ver si alcanzamos Y aquí está otra Miren la rosadita Que chiquita Salió ahora Pero que bonita Aquí tenemos Aquí tenemos unas palmeras Y un cenizo Que es este Tenemos planeados Seguirle sembrando Flores pequeñas Como rosa Este Hay unas florecitas Del campo Que se llaman Cambray Catalina Y este Mulata Hay de la blanca Y de la rosada Le vamos a echar Sal al gusto Y ahora si Llevo el tiempo De integrar La papa Para que vaya Agarrando sabor Llevo el tiempo Y de este Otro lado Tenemos El arroz Ahorita lo estamos Sofriendo Lo que tiene El arroz Ahorita es Dos tomates Como son pequeños Este Un chile guaco Y la mitad De una cebolla Del arroz Y le agregaremos Este Una latita De benzo Sale Le pondremos Sal Al gusto Y ahora si Le vamos a poner El agua Con la que se Terminaba De cocer El arroz De cocer ¡Gracias! Ya el arroz ya está en un muy buen punto de bajarlo. Miren aquí el cabro está bien dormido, miren. De esta manera el cabro descansa su fiestecita. Y le estaremos poniendo esto. Esto va a ser lo que le va a dar el pequeño. Como no teníamos solo del queso blanco, también esta viene así con queso marido y blanco, pero no pasa nada. Miren los gatitos ya nos están pidiendo su poción de almuerzo. Esto va a quedar súper delicioso y lo vamos a estar acompañando con un poquito de arroz. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? Miren está joñando que está comiendo. Él allí descansando lo más de lo normal. No hay poder que lo despierte Ese pobre cabrito Bien cansado, miren Miren poco a poco se va derrigiendo El quesito Esto va a quedar de rechipete Miren aquí pusimos Un poquito de sal para El delicioso guacatillo Miren Tenemos el arroz Y las papitas con queso Ahora solo queda De disfrutarlas Unas cuantas tortillitas Y ya disfrutar nuestro delicioso almuerzo Miren aquí Miren aquí Miren aquí Espero que les haya gustado el video Si les gustó denle like No olviden suscribirse al canal Los vemos hasta el siguiente video Adiós